Miren lo que dicen, familia, gobierno y partido, Sánchez cercado por la corrupción. Es increíble, la mujer imputada, el hermano imputado, el cuñado sospechoso, el padre sospechoso, el partido, el secretario de organización imputado, el fiscal general de estado imputado, Ángel Víctor Torres va a ser imputado, Almengol va a ser imputada, etc, 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 etc. Dice, esto es un basurero sin límite, yo creo que vamos a tener que hacer otro balde mingomentos para meter toda la pocilga del PSOE. Bueno, lo que es es una vergüenza para todos los españoles lo que estamos soportando, el hedor putrefacto que viene de la Moncloa y que rezuma presuntamente en este momento de la cabeza, o sea, del uno, repito, del uno, que en su momento, como fue Mister X, pues tenemos al uno, que ya le podremos nombre y apellidos en la medida que las pruebas y las circunstancias así lo determinen. Con lo cual, el uno presunto habría cometido una cantidad de delitos y este hedor putrefacto que proviene del uno de la Moncloa está llenando directamente absolutamente todo. Quizá lo que necesitemos todavía es tiempo, tiempo para conectar todo, aunque el relato ya lo vamos teniendo. El relato que es muy importante. Hablábamos hace tiempo de Playball, en fin, del dinero que había traspasado el padre de Pedro Sánchez con una facturación cero, sí, cero, al hijo, de alrededor de doscientos y pico mil euros, en dos fases, de una adjudicación directa de dinero a Playball, cuando su facturación era cero. Hemos visto la imputación al hermano, y lo hemos dicho aquí también los primeros, y hemos conllevado este tema. Y ahora diré un asunto que me ha llegado a mí también, fruto de amistades y de investigación de la Audiencia Nacional, del hermano del presidente, que es inexplicable que mantenga una cuenta con un millón y pico y en el lugar donde reside, que es el germen y el inicio de toda una trama. Repito, trama. Fuimos, sí, fuimos los primeros en hablar de trama, porque sabíamos que Aldama, sabíamos que Coldo, sabíamos que Ábalos, sabíamos que todo rezumaba a trama desde el 1 de la Moncloa, repito, luego hablaré de la Audiencia Nacional, y así podemos hablar de Begoña, podemos hablar de Ábalos, podemos hablar de Armengol, podemos hablar, como muy bien decían ahora, del gobierno canario, y entiendo que esto es un pulpo con muchas patas, pero solamente tiene una cabeza, repito, solamente tiene una cabeza, y esa cabeza es el 1, repito, el 1. Pues vamos a continuar, amigo, porque, lo hemos dicho antes, a los ambiguos los vomitaré por la boca, Apocalipsis 3.16, señores de Génova, repitan conmigo, a los ambiguos los vomitaré por la boca, y es que el pueblo español les empiezan a vomitar por la boca, porque no se puede ser ambiguo, y menos en un momento cuando la nación se está jugando la vida. Mire lo que dice la noticia, el giro social hunde al PP y proporciona un ascenso notable de Bosch, que sostiene la mayoría de la derecha. Vamos a ver si tenemos la foto, amigos, porque la caída es considerable. Ahí tenemos a Bosch, directamente, que da una subida considerable, atención considerable, pasa prácticamente a los 40 escaños, el Partido Popular cae 10 escaños respecto a la última encuesta, el Partido Socialista se mantiene. Tenemos a sumar que más o menos se quedan unos 15 escaños y, bueno, otros en 33 escaños. En definitiva, ahí tenemos una encuesta que dice muchísimo, que dice muchísimo, en el sentido de que estamos hablando de que respecto a las últimas encuestas habría tenido una caída casi de 10 escaños y la subida de Bosch hubiera sido espectacular, todo por la ambigüedad, porque el señor Fijo mete en Génova a esos orallos que han sido el cáncer del partido siempre, el cáncer del partido, que fueron los que hacen, que por qué se hacen que desaparezca el Partido Popular y que se lo tienen que quitar en el medio, que la base social del Partido Popular no quiere a ese tipo de gente. Si esa gente quiere estar en política, que se vaya a la socialdemocracia, pero aunque no esté en un partido de centro-derecha. O que funden un partido, independientemente, pero bueno, esto es una opinión mía. Los orallos fútbol club. Claro, sí. Lo que quiero decir es que el Partido Popular, como siempre, antes lo ha hecho con Ayuso, Casado y Teo García Gea, como bien recordamos, sucesivos gobiernos desde el Pacto del Majestic entregando partes de España al separatismo catalán, en fin, no estar durante un gobierno cuando tenía que haber, todos sabemos a quién me estoy refiriendo, al anterior presidente de gobierno del Partido Popular, cuando tenía que haber hecho las reformas intrínsecas que la nación demandaba, repito, la nación, el individuo, nosotros demandábamos, y ahora nos encontramos con una pobredumbre electoral del Partido Popular que no sabe, no está ni nadie le espera, porque pensaban que había ganado unas elecciones y las han perdido después de haber pasado una travesía en el desierto con el señor Casado y el señor Egea, que no sabían si había que cargarse Ayuso o no había que cargarse Ayuso, y ahora mismo son los hijos, repito, los hijos del PIN, que llevan en la solapa muchos de ellos, que no son nada más que los hijos de Michel Foucault, de Gramsci, de Keith Millet, de Laclau, de Mufet, de Santal Mufet, de Chomsky, de Bernie Sanders o de directamente Gramsci. Pero vamos al grano, no nos vayamos a Bernie Sanders. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular para recuperar el pulso? El hecho es que no se puede estar defendiendo directamente en este momento desde la Agenda 2030 un giro a la izquierda cuando lo que está en este momento cayendo es la nación. Lo que está cayendo en este momento es absolutamente los valores que residen en esta nación, que son los derechos y libertades fundamentales de los españoles y la unidad territorial. Este es el verdadero problema. El PP está girando, está defendiendo otras posturas que no sabe absolutamente. Por eso daba yo este listado absolutamente de los precursores del postmodernismo y el postcomunismo que está llevando el Partido Popular directamente defendiendo desde sus estructuras y en organismos internacionales como puede ser Europa o puede ser... Bueno, vamos...